Hey, Irwin Rodríguez aquí. Bienvenidos a un videotutorial de... Nada. De nada. Vamos a jugar Pureya. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a comprar Pureya? Pues, ya lo compré. Y es hora de hacer un pequeño gameplay. Así que, una vez estamos en mi consola de Steam, vamos a iniciar Pureya. Porque quiero Pureya. Que chiste malísimo, ¿verdad? A ver si se escucha. Sí. Probando el sonido, probando, probando. A ver, chicos. Tengo Pureya versión de Stop. La musiquita no me deja concentrarme. Estoy entrando en configuración. Me parece que no voy a hacer nada por aquí. Así que me voy para atrás. ¿Qué es esto? ¿Eliminar? No. Me voy para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Me quiero ir para atrás. ¡Dios! ¿A dónde regreso al menú principal? ¡Escape! Aquí. Jugar. Hostia, que ya llegué al pachenco este. ¿Y cómo funciona esto? Alba Mayo, tienes que sacar tutoriales para... ¡Recontra brutos! Porque yo soy más bruto... ...que el más bruto de todos los brutos. Play. ¿Aquí será este play? ¡Ah! Vale. No hay canicas. Ahí está el bote de canicas. A ver, dame... ¡Quiero! ¡Oh, no! ¡Se han caído las canicas! Cuando venga mi madre, me va a dar por culo. ¿Y ahora qué hago? Mira, todas las canicas se fueron a esos juguetes. Vamos a ver. Aquí está el mando. Muy bien. ¡Uy! Espera, espera, espera. Que todo comienza de una, tío. Aquí no hay chance de nada. Coño, pero tienes que agarrar las monedas, Irwin. Mira, soy el pulpo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Joder. ¡Mierda! ¿Pero cuáles son las teclas? ¡Adelante y atrás! No seas bruto, Irwin. ¡Adelante y atrás! Vamos, quítate. Ajá. ¡Aquí viene! ¿Dónde, dónde? Aquí. ¿Dónde? Atrás. Aquí. Muy bien. Aquí. Adelante, adelante, adelante. Toma. Toma. ¿Será que puedo agarrar más de una? ¡No! ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Es una pelota de básquet. Mira, ahora soy una cabra de esa de monte. Muy bien, cabrita. Muy bien, muy bien, cabrita. Muy bien, cabrita. ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero qué malo soy! ¡Eh! Se acabó. ¿Y esto qué es? ¡Uh! Ya soy terrible, tío. ¿Eso qué es? Pero... ¿Qué? ¿Una patineta o algo? ¡Ajá! ¡El pachinko! ¡Tres monedas! ¡La madera que me parió! ¡Solo tres monedas hice! ¡Ah! ¡Que tengo todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Que le puedo dar por los dos lados! ¡Qué bruto! ¡Dame algo! ¡Dame algo, albamayo! ¡Dame algo! ¡Dos! ¡Dos! Desbloqueé una cabeza de un ratón. No sé qué es eso. ¡Y una pelota! ¡Muy bien! Ok, ahora soy este monito. ¡Eso! Vente, monito. Vente, monito. Mira, ahora soy un pingüino. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Quítate, pingüinito! ¡Eso! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Uy, no, no, no! ¿Qué es eso? Este no lo entendí. ¡Soy bruto! Este sí es fácil. ¡Ah! ¡Facilísimo! No agarre ni una. ¡Joder! Eso, aunque sea una. Otra vez el pulpo cabrón este. Y voy a volver a chocar con el mismo virus ese. ¿Qué es eso? ¿Un virus? ¿Un erizo? Vamos, Angelita. ¡No! ¡No! Vale, el carrito. ¡Gol! Ey, eso cuenta como gol doble. ¡Ay, la cabrita! ¡Joder! Me está ajustando. Mira. El juego ve que soy tan bruto. Me ajusta la velocidad. Vamos, vamos. Caigan todas. Caigan todas que papi quiere algo. ¿Qué? ¿No le dieron nada a papi? ¿Esto qué es? ¿Una patineta? Mierda, mierda, mierda. Ah, mira. Ah, que me dieron la pelota que yo desbloqueé. Muy bien, muchachos. ¡Ah! Mira, pingüinito. ¡Dios mío! Pero es que yo con los controles... Yo le puedo instalar el joystick. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Eso. ¡Wow! Ahora viene más rápido. ¡No! ¡Puñetero! Ah, el juego me lo está poniendo más fullero. ¡Ah, joder! Otra vez el pulpo cabrón este. ¡Ah! ¡No! ¡Wow! No sé cómo pase eso. Mira, pero es que el juego me lo está poniendo muy difícil. ¡Eh! ¡Otra vez! El passing goal. Caigan por el medio, coña de su madre. Por el medio, por el medio. Ahí. ¡Ajá! Vamos, 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 vamos. ¡Uno! ¡Uno! Vamos a ver si puedo usar un ma... No, pero yo puedo guardar esto. ¡Oh, mira que tengo más! ¡Wow! Pero es que el juego no me deja... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le pasa al... ¿Cómo es esto? ¡Auxilio! ¡Ah, que me tengo que quedar en una burbuja! ¡Qué bruto! ¡Me bajó la... Ahora el juego está diciendo... Mira, Alba Mayo... ¿Sabes lo que quiere decir ahí, verdad? Con ese... ...relojito que él pone. Cuando él lo baja, él dice... Eres muy bruto. Así que te pongo un... Te pongo un nivel de... Para niños. Porque eres un animal. ¡Pues! Y cuando... ¡Ah! Y cuando ya lo llevo... Bien. Me dice... ¡Ah, tú te la tiras de bravo, verdad! Ahora te pongo el juego más difícil. Muy bien, muchachos. Me subió la velocidad. ¡Joder! Pero me subió la velocidad y me mierda de una vez. ¡Ah! Viste, ahí me dijo... Ahora eres un rolo bruto. Te pongo eso más lento. Coño, este globo yo no sé cómo funciona, pana. Pero me cae por medio. Como lo... ¡Ey, je, je! ¡Wow! Pero es que sube... Vente, 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 vente. Yo no soy... ¡Mira! ¡Dios! ¿Otra vez, cachén? ¡Uy, casi, casi, casi! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Toma, toma, duro! ¡Vuelve! ¡Entra por ahí! ¡Toma! ¡Mira, premio, premio! ¡Montón! ¡Tiempo, tiempo! ¡Montón! ¡Montón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! Pero no se está yendo donde yo ¿Qué está haciendo esto? ¡Noooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me sirve el mando! Oye, este juego no se puede pausar, puñeta ¡Ey, ey! ¡Cálmate, tío! ¿Qué? Pero el juego se pone loco, macho ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esto no sirve Otro ¡Ey! ¡Pan, otra vez! ¡No, no, no! ¡Saca el juego! ¡Saca el juego! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dejame esa ¿Cómo me voy para atrás? Dios, ¿ahora por dónde voy para atrás yo? ¿Qué es esto? Ah, que ya lo desbloqueé Bueno, venga este pues No, ¿qué es esto? Este es música Este es el juego ¿Cuál voy a jugar? El que sea, macho El que sea Ay, madre Auxilio No entiendo muchacho No entiendo, estoy bruto No sé qué hay que hacer aquí Tengo ni puñetera idea de lo que hay que hacer aquí ¿Pero para dónde me metí? Dios santo ¿Dónde entro en el puto juego? No, es que este no es Ajá, ahora sí ¿Qué se hizo la cabrita? La cabrita agarró una fuerza increíble Otra vez el pulpo, cabrón Este pulpo me cae mal No es un pulpo Es un calamar parece Ok, ya le voy cogiendo el tiro ¿Esto qué? Una patineta ¡No! Mira, viste Me sube la velocidad Y de una vez me dice ¡Bruto! Ya me dijo ¡Eres un bruto! ¡Toma! ¡Me estrella el globo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok Perfecto Hasta que nos hagamos un perfecto Y nos dejamos de jugar Hay que ser un perfecto Joder Gente Es uno de los más Lo más bonitico que hay Oye, muchachos La pelotica Oye, ¿y mi pelota qué pasó? Me la quitaron Mira, es que Eso Alba no debió de sacarlo Cuando lo saca Uno se alegra Y ¡Pum! Caigan por el medio Pues, por el medio Compañera Otro mono Se acabaron Ah, otra vez El hipocampo Otro Un caballito de mano ¡No, no, no! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Wow! Pero esta águila Viene volada ¿Qué te pasa? Águila Te fumaste una Te fumaste un Red Bull Otra vez la cabrita ¡Vamos, cabrita! Que tú puedes ¡Me mordas! ¡Ay, mira! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó! A ver ¡Mierda! Pero es que Tan intenso Otra vez el avión Este cabrón Es que no agarra No agarra ni una ¡Mancho! ¡No! Ahora el juego Me dice Eres un bruto Y te lo pongo Para niños ¡Vamos, carrito! Muy bien Dame Toma y dame Toma Mira, eso entra como doble gol ¿Viste? Alba Cuidado con el caramá Coño, aunque sea una Agarra Una agarre Mira, me subió Coño Toma, toma, toma Mira como yo estoy experto Vamos, pachinko Muy bien Tralando por ahí Morona por el medio ¡Ey, ey! Quítense, quítense ¡Esa! Dame, 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 dame Ah, es una ardilla Mira, que desbloqueó un juego Macho Desbloqueó una ardilla Voladora Otra vez el caballito cabrón este Míralo ¡No! ¡Me salvé! Muy bien, muchachos Después de mi intento Ya le estoy agarrando el hilo Mira Mira Ya le voy a decir ¿Cuáles son los que puedo jugar bien? Gracias a lo por ser tan generoso Y dejar que el Ray El Ray Que no me pille tan abajo Tan arriba ¡Ah! Me volaron mi aguilita ¡Cuidado! Cuidado, hijo de puta ¡Uah! Anda, choque a tu madre, cabrón ¡Ah, muchachos! Yo soy lento Pero ¡Pero! Pues, una monedita Aunque sea Este no lo domino todavía, chico ¡Joder! ¡Guau! No sé cómo cruce eso Este tampoco lo domino ¡Mierda! ¡Cuño! Vamos Muy bien Por medio Por medio ¡Eh! Por medio ¡Pana! ¡Ahí! Quítate Entren ¡Toma! ¡Le dieron! ¡Le dieron! ¡Le dieron! ¡Nueve, ocho, siete! ¡Ah! Y ahora se cambió ¡Cuidado el calamardo! ¡Mierda! ¡Lo clavé! ¡Oh! ¡Lo volví a clavar! ¡Mierda! Mira, pero la idea Es que agarre la cañica ¡Viste! ¡Oy! 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 ¡Vamos! ¡Una! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Quítate! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Ay! ¡Mira la ardillita! ¡Perdón, ardillita! ¡Perdóname! ¡Pero es que tú! ¡Tu forma de! ¡De aeroplanear! ¡No me gusta! ¡No quiero reventarles las tripas! ¡Perdóname! ¡Vamos! ¡Vamos, aguilita! ¡Porque busco el puñetero! ¡Vamos! ¡Muy bien, cabrita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ahí que ya cayó! ¡Ahí ya cayó! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Qué es eso? ¡Otro juego! ¡Otro juego para el bolsillo, muchachos! ¡Por allá! ¡Dale otra vez! ¡Ahora la había echado solo por aquí! ¡Mira! ¡Y ahora va más rápido! ¡Va más rápido, muchachos! ¡Como yo contigo no tengo suerte, caballito! ¡Eso es el secreto de este caballito, marico! ¡Mira, me subió el juego! ¡Súbame el nivel, que ya yo estoy parado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, becerrito? ¿Qué pasa? ¡A que te agarro! ¡A que te agarro! ¡A que te agarro! ¡Dame mi moneda! ¡Toma y dame! ¡Uh! ¡Me bajaron la velocidad por... ¡Toma! ¡Mierda! ¡Un poquito por arriba, papá! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Eso! ¡Vamos, digita! ¡Con cuidadito, mi amor! ¡Con cuidadito! ¡No te vas a sacar las tripas, mi amor! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡No! ¡Penguinito! ¡Salvo a la patria! ¡Salvo a la patria! ¡Penguinito! ¡No! ¡Vengase! 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 ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Se no era! ¡Se no era! ¡Era este! ¡Ok! ¡Dale por aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Plomo! ¡Choquen ahí! ¡Ajá! ¡Entró una! ¡Uh! ¡No le des todavía! ¡Checkpot! ¡Plomo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te tiro por aquí con todo lo que da! ¡No! ¡Vale! ¡De haz por aquí! ¡Choquen, pues! ¡Choquen! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Casi, casi! ¡Se ha acabado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya estrellé el cabroncito este! ¡Vamos a ver si! ¡Pero por qué busco la...! ¡Mira! ¡Me cambiaron el monito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me cambiaron el monito! ¡Mira como soy experto yo con la cabrita! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Con este caballito el trupe! ¡El trupe es quedarse! ¡Arriba! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, aguilita! ¡Te prometo que no te voy a sacar las tripas! ¡Te lo prometo! ¡Mierda, me estrellé! ¡Vieron carrito nuevo, brother! ¡Gol! Los controles están poniendo más sensibles ¡Ajá! ¿Dónde está el...? ¡Ah, allá está! ¡Pase, pase! ¡Mierda, está difícil! ¡Joder! ¡Pare tú la llave! ¡Ajá! ¡Pamá! ¡Toc! ¡Mañapa, ñapa, 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 ñapa! ¡Garra, pues! ¡Come el tren! ¡Un águila! ¡Un pollo! ¡Un jueguito! ¡Ah, no! ¡Rompe, cabrita! ¡Ah, me faltó un ching! ¡Woo! ¡Ah, otra vez el calamar! ¡Yo no llego luego contigo, pana! ¡Toma, tomo duro! ¡Toma, tomo duro! Tranquila, mi amor ¡Uff! Tranquila, tranquila ¡Toma, tranquila! ¡Tranquila! ¡Wow, eso fue una suerte tremenda! ¡Oh, pero mira, cabrita! ¿Viste el coñazo que te diste por no hacerme caso? ¡El bonito es el que salva a la patria! ¡Vamos, bonito! ¡Sí, porque tú! ¡Mira, el juego me puso ya a nivel pro! ¡Viste, que el juego, el mismo juego sabe que yo soy un pro! ¡Ya juego! ¡No me abajas al nivel! ¡Oh! ¡Yo quiero jugar a nivel pro, brother! ¡Caigan, caigan, caigan, caigan! ¡Toma, son una fiesta! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ay, mira, aquí hay más! ¡Ah, viendo nada más! ¡Mantá, matá, 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 mamá! ¿Por qué me dejas ir la canillica, brother? ¡Joder! ¡Mira, está! ¡Es que, pero es que tengo una puntería yo! ¡Oh, consigo menos, brother! ¡Ya te estrellé la cabecita, va! ¡Mira, un pollo nuevo! ¡Uh! ¡Ya lo volví! ¡Pollito asado! ¡Me dejo un pollo tengrario! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, mira! ¡Es que sí! ¡Qué rico, brother! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! , ¡ayy! , ¡AH! Mira, 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 mira Cuanta, cuánta destreza Voy a chocar su ? Por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Por aquí Eso, una Ahí Una que pegue, una que pegue, una que pegue Una que pegue Pasen pues Última chica Que ya llevamos media hora Este juego te deja aquí ¿Quién sabe cuánto tiempo? Que tú no te enteras Bueno, conclusión ¡No! Me gusta el pingüinito Aunque me estoy cayendo mucho Y no sé La ardillita Tiene una aerodinámica ¡Ay! Que Dios se la cuide Hay que medio tócala Porque la muerco de madre Este también está bueno Pero Todavía no lo adivino bien Este se los regalo Este juego Este es un juego Del endemoniado No No me gusta ¿Se podrán bloquear los juegos? ¿Se puede bloquear ese juego? Este también se los regalo Muchachos Para empezar No sé si eso es una patineta ¿Qué es eso? Este está bien Este está bien Este está bien Este está bien Este sí No lo veo yo Este es el mejor Este es el mejor Ya saben que los juegos de arcade Son los Son los que me gustan Mira, mira, mira Mira, mira Estoy pro La cabrita no está mal A veces se pone payasa Mira, mira, mira Viste, viste, viste Y yo estoy hablando Hablando de la cabrita Mira, mira, mira Este está bueno El águilita Pero mira Es que el águila Es temeraria Ya está Dale, dale, dale Aquí está ahí Dale, dale, dale Otro, otro La ñapa, la ñapa Quédense, quédense, quédense Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por medio Por medio Por medio Este Se los regalo también Este me saca De quiche Este está bien Este tampoco está mal Muchachos Bueno, todo está bien Yo digo Hablo desde mi Perspectiva Este Al principio No me gustaba Pero ya creo que Le Ya me hundí Uff Estas ardilleras También se las regaló Muchachos Hay que tenerle Una precisión Este está bueno Mira, pero ya le picó Ya le picó El culito al mono Uy Mira que el juego Ah, primera vez Que me matan ahí Ah, este es terrible Este es terrible No sé qué Vale Muy bien, muchachos Hoy Hoy no Lo siento calamardo Pero Yo soy una tarántula Ya es lo único A donde me defiendo Mira No, 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 no Bueno, listo Chicos Vamos a sacar Activa el Activa el Coño Pero Mira lo Ana que está ahí Eso Muy bien ¿Qué tal el juego? Bien Los juegos También ¿Qué es eso de 2020? Ah, el juego me lleva el tiempo Vale Pues me gustaron varios juegos Unos Uno se los regalo Regalo su juego Pero vamos a seguirlo jugando En otro En otro gameplay Por ahora Vamos a ver ¿Cómo guardo yo esto? ¿Esto se guarda solo? Echame el cuento ¿Esto se guarda solo? ¿O qué? Sí, ¿verdad? 5% 0,30 ¿Esto se guarda o qué? No entiendo muchachos Se lo juro que no entiendo Cómo se guarda esto ¿Qué son estos? ¿Los casilleros para guardar? Bueno Guardo aquí por si acaso ¿Ya guardé? ¿No? Pues si guardé Genial Si no guardé Me jodé Bueno Vamos a dejarlo hasta ahí Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós